Padre, te damos gracias por ese momento que tenemos dos más personas que están listas para entregar sus vidas a ti. Padre, como ministros estamos gozando, aquí con todos nuestros amigos. Tú has llamado a ellos y a ellos has respondido. Por ese momento hay gloria en el cielo. Hay gozo en nuestros corazones. Queremos entregar a ellos para que ellos puedan caminar libremente. Perdona sus pecados y escribe sus nombres en ese libro de la vida para que podamos estar allí en la eternidad con ellos, con sus familias. Como ministros, allá bautizando, colocamos todo en tus manos y le bautizamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo. Todos. Amén. Más alegría, más gozo para toda la Unión Dominicana y el Reino de los Cielos. Nuestros dos últimos integrantes de este Ejército de Cristo es del sureste.